No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me hablo de ti Mientras hago, crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que mi fin es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero En tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas en tus sueños Te quiero, te quiero Y cuando te acercas no sé cómo actuar Para eso una niña me pongo a temblar No sé qué me pasa, no sé si es normal Si a todas las chicas les pasa lo igual Mientras hago, me hablo de ti Mientras hago, crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me extrañas Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No sé si hago bien No sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Te has que Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Selbst Gracias.